Música Dale como salsa energía Dale, dale, entre estos unos tiempos Vaya vasoplón hermano, me trae buenos recuerdos No sabe ni como estas en She, mis pedazos de testo Podría tirarme freestyle contigo pero no te respeto El Spanabis me pide abono para mi jodio huerto ¿Qué pasa tonto? Puedo reventarte al momento Puedo levantarme aún estando muerto En los bafes, en el parque cuando entro Lo hago más grande si me concentro Con centros pero luego llegan pases Llegan pases, pero me hace gracia Acabo en semifinal pues constancia y talento Estoy dentro porque me lo he ganado por fuerza Y porque voy a ser lo mejor de tus recuerdos No hables de mierda para tu abono, maricón Porque si te gano demuestro que soy mejor No vengas que que fumas marihuana, campeón Que te compraste un racimo de uvas y lo llamaste plantación ¿Qué va, primo? Yo estaba fumando Buena, Guido, ¿vale, hermano? Así que estate tranquilo, su hermano Te has tirado de la window ¿Sabes por qué eres un puto buen recuerdo? Porque es el primero GT que he dilatado Tantas veces que ya te implantas, ya te achantas Tete, no te levantas así que apartatete Yo soy Betel por la cuarta Así que eres el de la cuarta planta haciéndote pajas ¿Qué ha pasado? Es que ni tú lo sabes Voy a reventarte en agudos y graves La diferencia del Mr. Aarón no hago la del triste cabrón Antes rompías culos y ahora tan solo los lames ¿Qué te pasa, Vale? Vas a limpiar mi sable Oye, compañero, y encima te va a gustar Yo no te tengo miedo, he venido para abusar Y me da igual si es octavos o si es una semifinal Semifinal si no eres rapero Me come el huevo, güeyo ¿Qué pasa, loco? Lo más lo bestero Vale, hermanico, yo no como culos No es mi culpa que tú te confundas De agujeros, sopla, boya A tomar por culo, no me hagas la olla Yo te lo digo, hermano, porque lo estructuro Vaya paranoia, que yo te lo aseguro Que si me haces la olla tendrás este huevo duro Este huevo duro, yo pulo a esta escoria Y después de este yo me llevo la victoria Eres loventero y eso de que sirve escoria Porque una fecha no define trayectorias Te voy a joder, píllate lo que tú quieras que te pulo Tu parguela y vas fuera seguro Eres loventero y no mertero, no certero, compañero No eres bueno y luego eres del 2001 ¿Del 2001? Soy del 2000 Tú eres un pimpín, así que a tomar por el culo Vete de aquí, te lo aseguro Yo soy el muro de Inazuma Tú me la chupas, te lo estructuro Vale, ya pimpín, no pasa nada, soy idiota Mi rima sí que es lógica Tú eres escéptica, por puto bocas Vale, hermano, y tú no te llevas la victoria Más que nada porque en el váter tú te metes roca No me meto roca, idiota, tú no hables Y mejor tampoco que en mi patrón tú no hables Hablas de lógica y yo te cruzo los cables Tú eres el muro de Inazuma y yo a torre inexpugnable Píllate, compadre, respondiendo a todas Tú eres una broma maricona en este fuego De Inazuma Eleven, pues te la respondo luego Yo rapeo como Axel, pues me he tornado de fuego ¡Epa! ¡Chavales! ¡Fuerte! 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 ¡Bruh! ¡Vale! ¡Mister Aron por un lado y Antic por el otro! ¡Me lo dais! ¡En 3, 2, 1! ¡Pasa Antic, chavales! ¡Fuerte, Mister Aron! ¡Antic! ¡Fuerte! ¡Fuerte!